En nuestro móvil con un tema que realmente nos ocupa y preocupa todos los años y a esta altura del año fundamentalmente cuando ya empiezan a verse las consecuencias de vivir en una zona semiárida con escasas probabilidades de lluvias durante la época invernal fundamentalmente que es la que estamos transitando independientemente de esta situación de momento de una llovizna por momentos que molestaba pero prácticamente imperceptible para los cursos de los ríos y los arroyos en Carlos Paz y en la zona comienza a preocupar la bajante que muestran los ríos que son los afluentes del lago San Roque. Nos va a ampliar la información desde el móvil como le decíamos Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. Pablo, buen mediodía para vos también, para toda la audiencia. Es así y bueno, quisimos mostrar y queremos mostrarles cómo están los ríos porque sabemos que muchas veces ante cada precipitación como la que comenzó ayer y que de hecho también se mantuvo por determinados momentos de la primera mañana de hoy da de alguna manera alguna esperanza también para todos los carlos pacenses, los residentes de esta parte de las sierras de Córdoba también sobre la recuperación de los niveles de los ríos, de los embalses y demás. Pero bueno, lamentablemente tenemos que decir, como bien vos decías recién, que bueno, esto que ocurrió ayer, esta línea de precipitación, no viene a aportar sino más que humedad, que también es necesario porque sabemos que estamos en una época en la que el riesgo por incendios se eleva, de hecho es extremo, ¿no? Bueno, hoy por las condiciones meteorológicas de esta semana particularmente ha descendido un poco este riesgo, pero es la época más álgida de incendios, de la posibilidad de incendios que tenemos en la provincia. Pero, Paulo, lo que sí debemos hablar es de los embalses porque bueno, la imagen habla por sí sola, ¿no? Bueno, estamos en esta parte del río San Antonio, a muy pocos metros del puente central entre lo que es el puente central y el puente Mansilla, el puente sí, en realidad, pero más conocido como Mansilla, y la imagen, bueno, como te decía recién, habla por sí sola porque va dando cuenta día a día de cómo va bajando el nivel del agua aquí en esta parte y que es consecuencia de lo que sucede en todo el extenso tramo del río San Antonio y por supuesto lo que le viene después en el lago San Rojo. Claro. A ver, Beto, ayudémosnos con la memoria. Para esta época del año, ¿ya teníamos en años anteriores este panorama o yo veo que está más seco este año o es una impresión óptica mía solamente? Mirá, hubo años que fueron totalmente complicados, Paulo. Por ejemplo, de hecho, las imágenes pueden llegar a ser similares también a las que vemos ahora, pero el dato está dado, nosotros estuvimos chequeando, por ejemplo, ahora según la última publicación que hizo la AFRI, que era en el Centro Judicial de Resultos Públicos de la provincia, la medición que da en cuanto a la cota del lago San Rojo, que sabemos que el nivel del recedero es de 35 metros 30, ahora el nivel es de 32 metros 21, lo que quiere decir que estamos 3 metros 10 centímetros aproximadamente por debajo del nivel del vertedero. Lo que sí no es un dato menor y que es interesante destacar, nosotros de hecho estuvimos consultando también con Marcelo García, que le mandamos un saludo también y agradecemos siempre por la atención y la información, ya vamos a estar detallando más con él también, pero lo que nos comentaba él es que ya de por sí a este año lo comenzamos por debajo del promedio, ¿no? Estamos por debajo del promedio. De hecho, ustedes recordarán muy bien que si bien las estimaciones daban cuenta de que en marzo del 2024, marzo pasado, íbamos a llegar recién a tener o a superar el nivel del vertedero, bueno, lamentablemente eso nunca llegó porque veníamos de un periodo de sequía realmente extremo también el año pasado. Bueno, al no haber llegado a este nivel, al no haber superado este labio del vertedero, así en el embudo del dique San Roque, bueno, provocó que desde entonces, a esta parte sigamos por debajo del nivel medio que ellos calculan, por supuesto, teniendo en cuenta la comparación con años anteriores. Y lo que también nos decía, Paulo, es que teniendo en cuenta las proyecciones meteorológicas, que sabemos que ellos se manejan muchas veces con este tipo de cuestiones para ir viendo también cómo es el comportamiento del lago y cuáles son las medidas a tomar, bueno, teniendo en cuenta la proyección meteorológica recién para fines de noviembre o principios de diciembre, puede comenzar a recuperarse de a poco el lago y salir por lo menos de ese nivel bajo promedio. Falta mucho tiempo, ese es el tema, ¿no? Que el dato fuerte en torno a los momentos en los cuales uno puede hablar de una lluvia un poco más importante y cuando dice un poco más importante, tiene que empezar a pensar en 30, 40, 50 milímetros de base como para arrancar a medir, todavía estamos a tres largos meses. Sí, totalmente, y aparte con el dato de que eso no va a ser ahora. No hay dudas de que no va a ser ahora porque todavía estamos en una época del año, pleno invierno, no hay que olvidar de eso. Si bien la semana pasada nos regaló temperaturas generosas, hay que decir que todavía nos falta un mes de invierno, literalmente. No sé, ¿hoy estamos en 20? En 20. Hoy es 20, bueno, literalmente un mes y un poquito más para que comience recién la primavera. Bueno, a partir de esa fecha recién es ahí a donde comienzan a elevarse las probabilidades de precipitaciones porque hasta el momento, bueno, lo que puede llegar a haber es precipitaciones como las de ayer que no mueven el amperímetro del nivel del lago, mucho menos. Claro, y que quizás esto obligue, lo hablamos creo que la última vez con Marcelo García, a tomar medidas con anterioridad de lo que habitualmente se toman, ¿no? Esto de comenzar a operar con algún corte o alguna reducción de presión, los horarios de riego, los horarios de lavado de veredas. Bueno, que habitualmente los tenemos siempre en noviembre, diciembre. Este año la sensación que ya en octubre capaz que tengamos ese panorama, ¿no? Y hay que ver el comportamiento de las lluvias. No mencionó Marcelo eso porque por una cuestión de no alertar sabemos que siempre todos los sistemas de emergencia se dan cuando ya no les queda otra, ¿no? Lo que sí también es un dato que es interesante para aportar es que todo esto sirve, incluso la proyección meteorológica, para ir determinando, más allá de lo que tiene que ver con estrictamente el consumo de agua de cada uno de nosotros, es también con la actividad de aquellos que usan el lago como recurso para poder ejercer su trabajo. Claro está, por ejemplo, un ejemplo es el catamaranes, son agropedales y demás que en esta época y quizás ya en un par de semanas tengan que empezar a ver o de mover los muelles o en el caso de los hidropedales que sabemos que no se pueden ir a aguas abiertas de ya tener que restringir su actividad. Beto, a tu espalda, ¿hay como esa malla amarilla que atrapa las algas o es una imagen, un reflejo que tengo yo? Sí, es una malla, es una malla que según han informado oportunamente de la provincia está puesto ahí para hacer o para contener de alguna manera también las algas y bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de saneamiento del lago. Claro, hay que decir que cuando hay tan poca agua, prácticamente un tiempito más y ya no va a tener sentido tampoco porque casi ni va a correr el agua. No, de hecho vos fíjate que el hilo ya cada vez es más delgado de agua, Paulo, y solo en la parte en la que se acumula un poquito más de agua o que tiene un poco más de sentido esto, lo digo desde la ignorancia también, de lo que uno puede apreciar a simple vista, no somos técnicos, por eso digo, pido disculpas por las dudas, pero es en la parte de la punta más cercana al puente central, ¿no? Claro. Allí sí se ve que está como cumpliendo la función, ¿no? Acá ya está prácticamente pegado a lo que es la costa, en este otro extremo. Claro, literalmente ahí ya, por supuesto debe estar hablando algunos sectores, ¿no? Pero ya un tiempito más y se va a casi poder cruzar el lago, ¿no? Como en tantas otras oportunidades, casi a pie, por completo. Sí, 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 totalmente. Bueno, nunca recomendable porque sabemos que... No, claro, obvio. Ha habido casos, ha sido noticia, una señora hace un par de años atrás, no sé si recuerda usted, Pablo Quirchero, la señora que quiso cruzar y le quedó enterrada, literalmente la tuvo que sacar la gente del CEP. Así que no le recomendamos eso, siga lanzando los puentes, pero sí, por decirlo de alguna manera, prácticamente no va a faltar mucho para que se pueda cruzar caminando. Pero, Pablo, otro dato también importante para ir destacando, porque sabemos que muchas veces la gente de Carlos Paz piensa que nosotros nos proveemos de agua de acá, no, en realidad es de aguas arriba del San Antonio, allá donde está la planta potabilizadora de agua en Cuesta Blanca. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es que toda el agua del San Roque, por lo menos en un 70%, es de donde se provee la gente de Córdoba, los ciudadanos de Córdoba Capital. Y lo que nos decía Marcelo García en este sentido es que, si bien no hay más toma de agua en este momento, es porque las plantas potabilizadoras de Córdoba Capital, por lo menos la suquía, que es la que hace el tratamiento del agua que proviene del lado San Roque, están al tope. No es por una cuestión de consumo, de exceso de consumo, porque eso es lo que muchas veces nos preocupa. ¿Qué pasa cuando se termina este frío que hace que el consumo disminuya y, por el contrario, comienza el calor y se exceda en consumo? Bueno, lo que nos explicaba él es que, por más de que haya un exceso de consumo, las plantas están trabajando al tope. Entonces, no es que van a tomar más agua cuando haga más calor. Claro. Y el otro dato que para mañana lo podemos consultar en la municipalidad es cómo está el nivel de la toma en la planta de Cuesta Blanca, que ese es el otro detalle también importante a la hora de tener en cuenta cómo soporta y cuánto tiempo para, o para cuánto tiempo más, tiene el suministro en Carlos Paz, ¿no? Claro, sí, 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 eso lo vamos a consultar. Por supuesto, también estamos en contacto con la gente de la municipalidad. Lo que sí podemos decir por el momento es que hasta ahora parece relativamente tranquilo, obviamente que ellos van haciendo todas las valoraciones, pero no estamos en el marco de una emergencia. Pero nunca, lo que queremos decir con esto de alguna manera, Pablo, es que no hay que esperar a eso para empezar a cuidar el agua. Por eso es que queremos empezar a contarlo y a mostrarlo para evidenciar que al recurso lo tenemos que empezar a cuidar desde ya. Exactamente, exactamente, y utilizarlo fundamentalmente para las cosas que son verdaderamente importantes. Desgraciadamente, si no se puede regar el pasto, no se puede, si no se puede lavar el auto, no se puede. Siempre hay que priorizar el consumo y el uso humano, ¿no?, por encima de las otras cuestiones, por más que nos duela ver el pasto o el patio o las plantas secas, no se puede, o el auto sucio, ¿no? Es así, Pablo. Por eso, bueno, queremos mostrarle, insisto con esto, esta es la situación ahora de cómo está en esta parte, uno dice, bueno, muchas veces es el lago, y es importante esto de la cota, porque nos decía Marcelo García, cuando la cota está en 32, por ejemplo, el agua embalsa hasta la altura del puente central, que es más o menos a donde estamos ahora, y 100 metros más acá, estamos a unos 100 metros, entre 50 y 100 metros, vos fíjate que ya no la embalsa tanto, que ya parece un río y no tanto un lago. Entonces, después obviamente hay muchas otras variables que oportunamente lo va a explicar con exactitud, quien sabe que es Marcelo García, pero también en esto de la cota lo que infiere mucho también es la cantidad de material que hay en el lago, ¿no? Porque nosotros siempre nos manejamos con los mismos valores, pero en realidad cada vez hay más sedimento y eso hace que se vaya corriendo también el lugar a donde se van balsando según las medidas que ellos tienen, ¿no? Exactamente, así es. Beto, a propósito, ¿cómo está el día? Contanos un poco.